Ayer la vi triste y sola Que lastima medio de ella Desde que tú te marchaste Porque tú la abandonaste Eso saca y refleja pena Y suspiraba que la iré Y esta se siente culpable Llorándome y lo culpaba Que te lleva su alegría Su corazón tiene herida Que ni el tiempo la sanaba Vuelve con ella tu fiel compañero Es la que te quiere y que se desesperen Tú no tardes mucho Y le matas las venas Vuelve con ella tu fiel compañero Es la que te quiere y que se desesperen Tú no tardes mucho Y le matas las venas Y esperando hasta que vuelva No quiere la vida sin ti Tu fiel compañero Y suspiraba que la iré Ella se siente culpable Y hasta se siente culpable Llorándome y lo decía Que te quiere y por ti muere Que te quiere y por ti muere Te espero de la vida sin ti Vuelve con ella tu fiel compañero Es la que te quiere y que se desesperen Tú no tardes mucho Y le matas las venas Vuelve con ella tu fiel compañero Es la que te quiere y que se desesperen Tú no tardes mucho Y le matas las venas Llorando por ti Esperando hasta que vuelva Si no, ¿dónde vas? Vuelve con ella tu fiel compañero Es la que te quiere y que se desesperen Tú no tardes mucho Y le matas las venas Vuelve con ella tu fiel compañero Es la que te quiere y que se desesperen Tú no tardes mucho Y le matas las venas Vuelve con ella tu fiel compañero Es la que te quiere y que se desesperen Tú no tardes mucho Y le matas las venas